Y para eso vamos a invitar a Sol Arellano, quien realiza esta columna todos los días jueves, La Sonrisa Vertical, y hoy por supuesto con mujeres que traen mucho power para nuestra música. Hola Sol, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos por ahí. Espero alegrarles el día con un poquito de música negra. Eso, bueno, hace mucha falta, hace mucha falta la música, creo que es uno de los condimentos que nos pueden llegar a cambiar el humor en muy poquito tiempo. Así que bueno, vamos a estar, por lo que veíamos en el avance, vamos a estar hablando de una grosa, ¿no? Una grosa, grosa. De Queen, de Queen, of Queen. Porque resulta que cuando se hizo la palabra Queen, se pensó en Areta, y a mí me parece que es un gran momento para prender el homenaje, porque está por pasar a otro plano, no sé si sabías. Ah, no, 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 no tenía idea. Está, estamos esperando ahí el desenlace. Así que le vamos a mandar con esta columna, le vamos a mandar energía para que pase para el otro lado contento de la vida. Sí, los homenajes siempre se hacen en vida, así que le vamos a hacer un gran homenaje en el día de hoy. Sí, se está esperando el desenlace porque, bueno, ya está muy mayor, tiene una enfermedad que nunca se supo bien qué es lo que tiene, porque ella muy coqueta nos lo ha dicho. Pero sí, ciclo de la vida, ¿no? Sí, es muy grande, tiene casi 90 años. Claro, bueno, y ha demostrado durante toda su etapa de música, ha demostrado que, bueno, es un artista que está a la talla de los mejores, ¿no? Sí, vos sabés que estaba leyendo para esta columna que la revista Rolling Stone y otras revistas de música, críticos musicales, hicieron encuestas de cuál era la mejor voz y terminó ganando Aretha a Fran Sinatra, por ejemplo, o a Elvis Presley. Ah, mirá vos. En una encuesta que se hizo al público en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, importantísima mujer. Es realmente una voz increíble la de Aretha. En columnas anteriores, ahí está justamente, habíamos hablado de su hermana, ¿no? Con quien habíamos charlatado. Eso te iba a decir, que estuvimos hablando de su hermana, bueno, pero hoy la tenemos a ella, así que le vamos a dar estos minutos para homenajearla. Bien ahí. Bueno, la pequeña Ría, así la llamaban cuando era chiquita, empezó a tocar el piano de forma autodidacta, una bestia. La querían mandar, el padre la quería mandar a clase de piano, ella dijo, no, de ninguna manera yo voy a aprender sola. Y con discos aprendió a tocar el piano. Mirá. Y también como sus hermanas, cantaba con su padre, que recordemos que era pastor de una iglesia bautista. Se llamaba Clarence LeVaugh Franklin y ellas lo acompañaban, sus hijas, lo acompañaban girando por Estados Unidos, ellos son de Tennessee, luego se mudaron a Detroit, cunas de la música afroamericana, y ella escuchaba desde chiquita queriendo ser la nueva, ella escuchaba, ella escuchaba discos de jazz. Su ambición vocal la llevó a grabar con tan solo 14 años su primer disco, que se llamó The Gospel Soul of Aretha Franklin, y su voz ya tenía este toque, que luego se llamó Soul. Su pasión por los escenarios, donde ha reinado desde más de seis décadas, podría haberse visto truncada por la precocidad sexual, porque ella tuvo su primer hijo cuando graba su primer álbum, a los 14 años. Luego, a los 17, tiene su segundo hijo. Esto podría haber desencadenado que ella dejara de cantar, y no fue así. Ella preponderó su carrera, no se casó con los padres de sus hijos, y prefirió que se los criaran, que criarlos su familia, con su familia. A los 18 años, recién con un pedido, se va a mudar a Nueva York, y va a tomar clases de danza, de canto, qué sé yo. Estamos hablando de la década de los 60, 1961, ella envía uno de los demos que regularmente enviaba las discográficas, y la llama la todopoderosa Moton, que se interesó por ella, pero ella acabaría rechazando la oferta, y se va con Columbia, con un célebre casa talento que se llamó John Hammond, y bueno, hay gente que dice que fue su primer y único error de la carrera, porque bueno, la discográfica Columbia orientó su carrera hacia el jazz, ellos querían que fuera la próxima Dina Washington, y a ella no le gustaba hacer, ella no quería clonar a un referente del género, sino que quería hacer su propio estilo. Así que aquella década fue como una especie de prueba para las mujeres, porque más marcadamente las que llegaban a grabar eran tratadas como artistas de segunda, todas las mujeres, ¿no? Claro, claro, sí, segunda. Creadoras de éxitos, pero nadie le daba como... El crédito. ...como esa contención que necesitan artistas con este talento, de poder hacer sus composiciones, sus propios arreglos, ¿viste? Las inventaban y las querían para vender discos y nada más. La revolución llegó tras firmar con Atlantic Records, con tal Sherry Wessler, que era uno de los cerebros de la música soul de la época. Y este cuando se hizo cargo de su carrera, bueno, ahí la lleva al estrellato, porque graba este Rhythm and Blues Urbano, que es la que lo caracteriza, y graba el disco I Never Love a Man the Way I Love You, el primer single debut del sello, que dio su primer álbum profesional. Impresionante. En este disco, su segundo sencillo va a ser una canción muy importante que se llama Respect, que es nada más ni nada menos que de Otis Redding, cantante negro que muere tempranamente. Otro día podríamos hablar de los hombres que yo amo, de la música negra. Otis Redding hizo este tema, hablaba de un hombre que llegaba a la casa, que llegaba de trabajar y que le pedía a su mujer un poco de respeto. Ella toma esta canción y la convierte en un himno feminista, al revés de lo que... O sea, le dice que el hombre llega a la casa, lleva el dinero y que ella le pide tenerme un poquito de respeto, porque soy yo la que está acá limpiándote, cuidándote los chicos, todo. Toda una situación en ese momento, esto, bueno, que si la traemos a términos actuales, sigue vigente muchas veces, ¿no? Ese creer que llegar a la casa, para el hombre creer es que está todo acomodado y que la comida está... Ayer hablaba también con unas amigas sobre estas formas, ¿no? Estas formas de vivir durante muchos años equivocados, por supuesto, pero bueno, Respect creo que es una canción también que habla de eso, de justamente poder reacomodar esa situación, ¿no? Y más que nada para las mujeres. Sí, enmarquémoslo en una época de revolución sexual, del movimiento de los derechos civiles de la comunidad afroamericana, pero bueno, Aretha fue siempre una vanguardista, o sea, pensemos que esto, veníamos hablando de que las mujeres en ese momento eran las que cantaban, eran direccionadas, su carrera, eran totalmente un producto para vender, y ella toma esta canción, le cambia la letra, los arreglos, y la convierte en un hitazo así, que bueno, quedó... Para la historia de la música queda como que ella la compuso, en realidad es de Otis Redding. Me encanta esta versión. Ella misma ha llevado siempre las riendas de su carrera, cambió de discográfica varias veces, y bueno, siempre ha tenido esto, de apostar a transmitir un mensaje de liberación personal, de orgullo comunitario, también en su vestimenta, así como muy ostentosa, llena de lentejuelas, con pelucas al estilo de Supremes. Ella dice que es una mujer grande, así que tiene que llevar un pelo bien grande. Ah, claro. Bueno, estamos viendo unas publicaciones que hicimos nosotros en el Facebook de Buena Vista 107.5, donde se la ve en las distintas etapas, ¿no?, de la gran Aretha Franklin. Y bueno, sí, estamos viendo ya de adulta ese pelo, ¿no?, que tuvo siempre ese pelazo, ¿no? Ese pelo que lo tenían las panteras negras, todo el movimiento afroamericano. Claro, claro. Bueno, después en el 68 lanza un gran disco que la consolida, que se llama Lady Soul, tiene unos hitazos, y está acompañada por The Sweet Inspiration, que es un cuarteto integrado por nada más ni nada menos que la futura diva de la canción, que se llama Diane Warwick, por la hermana, que se llama Dee Dee Warwick, por la prima de ambas, que se llama Cissy Houston, la madre de Whitney Houston, de la cual ella es madrina, y Doris Troy. ¿Cómo se llama el disco Sol? Lady Soul. Lady Soul. En 1968. A ver si lo tenemos acá. Ahí le quedó el mote de Lady... Lady... Como Lady... Aretta Lady Soul, sí. Claro. Como Billie Holiday de la Lady Bird, la Lady del Jazz. Sí. Ella fue la Lady del Soul. Qué tremendo. Bueno, vamos a escuchar un poco del disco también ese, para que los oyentes también se den un encuentro, una idea. Es hermoso. Es un tema más lindo que otro. Bueno, yo soy muy fanática de Aretta, así que... Y de todas estas etapas, no tanto de la etapa de los 70, que ahí va a hablar un poquito, porque ahí como que la fue pifiando, no se acomodó bien a la década de los 70, si bien grabó con personalidades como un joven Eric Clapton, por ejemplo, que en ese momento era parte de la banda Cream, no le fue muy fructífera esta década para ella. Tuve que atravesar varios problemas de ruptura de matrimonios, problemas de enfermedades, constantes cambios de humor. Bueno, y disminuyó el talento al componer las canciones y también por estos problemas que tenía, elegía mal el nuevo material para grabar. Resurge en los años 80, gracias a las colaboraciones que hizo con distintos artistas, como por ejemplo, George Michael, Danny Lennox, grabó con los Rolling Stone, que vamos a escuchar la versión de Jumping Shark Splash, con los Stone, es tremenda. Y saca una decena de álbum, pero con un éxito bastante importante, pero nada que ver con la época soul de ella. Claro, claro, claro. Pero ella siempre se fue como acomodando. Ella dice que, bueno, si la música cambia, mi deber es cambiar con ella. Siempre se fue como acomodando a lo que estaba sucediendo a nivel musical y aportaba lo suyo. En el 87, Aretha consigue una de las conquistas más importantes de las mujeres para la historia de la música. Fue la primera mujer incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. La voz, claro, el Hall de la fama, del Rock and Roll, claro. Sí, que es bastante misógino. Hay muy pocas mujeres que llegan ahí. Pero entró. Ha sido creado por hombres y bueno, le dan muy poquito a las mujeres. Le reconocieron su trayectoria profesional y el papel determinante que ha tenido para las mujeres en la historia de la música, afroamericana sobre todo, ¿no? Definitivamente. También es portada de las revistas más importantes de música. Después canta para la asunción de Obama. Ah, es verdad. Ah, sí, sí, sí. No hace mucho, no hace mucho. Pero sí estuvo ahí en el inauguramiento, en sí, cuando asumió Obama, sí. Cuando asumió Obama. Después del Día Internacional del Jazz, también cantó nuevamente La Casa Blanca. Cantó Pop of Rain, The Prince. Uf, sí. Sí, en sí, bueno. Subversión, claro. Y fue también cantando con cantantes de pop como Puff Daddy, como Lauryn Hill. O sea, ella siempre, como te digo, siempre fue adaptándose a los nuevos tiempos en la música. Y bueno, después se le despertó esta enfermedad que no se ofrecen demasiados detalles de qué es lo que tiene. Y aparecen cosas así, como el Día del Jazz, el homenaje a determinado. Hay un recital también colgado en YouTube que le hacen un homenaje a ella, que canta Beyoncé. Cantan todos los popes de la industria. ¿Vos sabés que acá en el disco que estamos viendo, donde está Jumping Jack Flash, que es el Star Duets, se llama, con La Reina, ¿no? Están entre ellos artistas que participan, bueno, decíamos George Michael, Frank Sinatra, bueno, Elton John, Seuridmix, Whitney Houston, Gloria Estefan, o sea, muy conocida, María Carey. Bueno, un discazo, ¿no? La verdad que... Un discazo, un discazo. De principio a fin, los dúos. Sí, y también en los ochentas, me olvidé de contarte que hace participaciones en las películas de los Blue Brothers. Ah, sí, 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 sale la... Aparece en varias oportunidades. Sí, junto a Tina Turner, bueno, un montón de actrices, bueno, de músicos, más que nada, ¿no? Sí, sí, los Blue Brothers la readmiraban y la ponían siempre, cantaban sus temas. Sí. Así que bueno, Aretha Franklin ha sido muy importante, esperemos que sea su pasaje para el otro plano, cantando algún himno gospel, supongo que irá cantando ahí a Diosito, a su Diosito. Así es, sí, bueno, bueno. Sí, por supuesto. Y bueno, viste cuando son, cuando tienen esa formación de la iglesia, y vos ves que más allá de haber tenido la formación de la iglesia, tienen un componente de lucha que va más allá de la... Incluso contradice muchas veces a las cuestiones de la iglesia, ¿no? Digo, más allá de cantarle a Dios, unas mujeres que tienen muchos ovarios y que han sufrido muchas, hemos hablado de otras mujeres que también han tenido historias difíciles con los hombres, en la vida en general, y bueno, y que tenían una formación, por así decirlo, religiosa, ¿no? Sí, pero viste, en su historia muchas veces decían, oh, bueno, Aretha se retira, no, ella dice, no, 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 no me retiro nada, no estoy haciendo una reaparición porque nunca me fui, siempre estuve ahí en el, en el, en la industria de la música, este, cantando a mi manera, haciendo mis propios arreglos, llevando mi propia carrera como yo quiero, este, así que en ese sentido, muy empoderada Aretha, y ha servido como referente para todas las cantantes, no hay, no hay quien no la nombre como su referente musical, ¿no? Mirá vos, bueno, Sol, algo como para también ir cerrando, nosotros vamos a frenar el video, pero vamos a seguir charlando sobre lo que va a pasar.